No, mi tío Rigo no. Mi tío Rigo por ahí va tomando café al estar. Ah, sí. Oh, mira, ve, mire. Es para cuando la bañen. Y mire, ve, tiene para meter la cabeza, mire, tío. Vale, ¿cómo usted? Ajá, para volar como Batman. Ajá, sí, mire. Batman sale a volar de noche. Batman es hombre de la noche, ¿vano? Ah, sí. Ah, sí. Mira, ve. No, está bien, muchas gracias. Ya no voy a manejar, ya voy a volar. Pero a la noche a veces me pongo a volar. Sí. Buenas voladas. Miren, qué bonito es. Esa está bien. Qué bonito. Qué bonito, ya me. Ya lo veo así puesto en las dos pies. Esa es una jirapita y todo. Esa ya quiere ver su bebé, ya. Y ya pronto, en un mes, creo que van a ser la bebé. Sí, ya pronto. Sí, papá. Esa está bien, ya. Ah, mira. Es chulo. O el colorcito es una jirapita. Ajá. Ah, pero ese, ese, cuando nazca, todavía. No se va a quedar. No se va a quedar. No se va a quedar. Que crezca. Sí, que un año, por ahí. Pero es lo bueno de la ropa, pues, que se pueda guardar. Vaya, hay una subcartera. Es de chinchín. Es chinchín. Oh. De alcohol. Oh, chico. Yo debía decir que era algo, ¿eh? El tapón, ¿eh? Es para sacarle el aire a la bola, a la bola. Oh, ya, ya. Es como uno no sabe, Batir. Uno. Lo que sabe es un costal, digas tú. Sí. Ahí está. Miren qué calidad. Muchas gracias. ¿Puedo seguir tú, amor? Sí. Yo, no me quiero quitar la pañalera. No, está bueno, te acostumbres. Ah, te acostumbres. Me extraña. Ahorita como no tiene nada, pues, este la anda cargando. Pero ya después así me va a tener el nombre, pues, eso. De hecho, aquí está mi nombre, ¿ve? Para que las personas no digan que tal vez ellos no, o sea, que son mentiras o algo así. Aquí están. Aquí hay una paja, ¿verdad? Ah, mi caballo. Ah, una paja. Yo creo que ahí se pone ya cuando ya hay edad a luz, se pone esto. Sí, ¿verdad? Para cuidar el cuerpo, ¿verdad? Para cuidar la figura, ¿eh? Para que no pierda la figura. Esta también trae el nombre allá abajo. Ah, mi hija. ¿Dónde, Merito? Acá, mi hija. Oh, sí, sí. Ah, sí, de tal nombre, miren. Sí, lindo. Y como acá no hay... Pero esos, yo no los puedo usar ahorita por el momento ahora oír. Bien. Estira. Bien. ¿Y yo qué? ¿Cómo se se estira? ¿Cómo se se estira? Se estira. Se debería estrellarlo luego. Ah, Dios, ya lo vamos a estrenar. Sí. Sí. Ah, qué lindo. ¿Está buen tu color? Sí, es un granito. Luce. Ahí está al revés. Está al revés. Ah, al revés. Tiene doble capa. Tiene pavión nacional todavía. Está bien, está bien. ¿Está bonito? Sí, está bien. Colores suaves. Y frescos de mí. Y mío, está bien. Mira, eso está bien bonito. Colores suaves para estar en casa. Sí, los vestidos trae su nombre, de verdad. Eso también trae su vestido. Tiene enamorado, caballarías. La calidad. Y se mira que es para... Ajá. Ahí está el nombre todavía, ¿no? Sí. Ahí está el nombre. Casi todo trae el nombre. Toda la bolsona traía el nombre, pero encima pegado. Sí, usted. Pero se le cayó. Miren la playa herida. Ahí está. Un pantaloncito de soldado. Ahí está. Puro caibilito. Sí. ¿Otra? Los soldados. Porque hay soldados caibilos. Ah, sí, hay. Ah, me extraña. Pero como va a ser nena, ¿no? Ah, caibilita. Caibilita. ¿Qué puede poner? Ajá. Vaya, gracias a la hermana, pues, sí que le agradecemos mucho. Y a las demás personas, pues, no. Le agradecemos a hermana Reina. Así es. Muchas gracias. Para hermana Maylin. Sí. Para hermana Nancy. Y su vecina. Y su vecina Kathy. Gracias, le agradecemos mucho. Y pues, que Dios se los pague. Y se los bendiga. Y se los multiplique. Y pues, ya cuando, primeramente Dios vaya a estar la nena, pues, ahí ellas van a ver la ropita. Se la vamos a poner, pues, porque para eso es, ¿no? Va. Gracias. Tal vez nos das permiso. Vamos a venir a hacer otro video. ¿A bueno, tío? Sí, ya. No hay problema. Sí. Vamos a conocer a la nena. Y para que vean también que él tiene puesta la ropita. Sí. Aunque no todos lo vamos a usar así el mismo día. ¿Lidia? Sí. Porque no hay ropita que viene un poquito más grande. Es sucia cada rato, sí. Hay que cambiarla. Sí. Cierto. La Lidia siempre tiene la ropa. Ah, es que ella siempre. Siempre. Es que ella tiene la boca llena de razón. Ya es así. Sí. Siempre tiene la razón. Gracias, tío, y a ustedes, muchachos, por venir. Gracias, hijo. Nos sentimos muy contentos de haber estado acá con el grupo de ustedes. Y que pasen un buen día, que se las pasen muy bien y todo lo que haga, pues, que les salga bien para todos. Ah, sí. Ánimo para adelante y ánimo ir al canal. ¿Cómo se llama el canal? Chapincito. Ah, muy bien. Ánimo ir a los del Chapincito. Y también mandarle un fuerte saludo a todos del canal Así es Guatemala también. También, saludos para todos también. Así es. A todos los suscriptores que también forman parte de ese canal, man. Gracias a todos por su sintonía. Así es Guatemala. Ah, sí. No, pues, y vale un saludo para todos los suscriptores de Así es Guatemala. Y, pues, la verdad, nosotros nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Porque en otros canales le toman aprecio también a Jenny y la conocen. Y, pues, ya que su bebé viene en camino, esa ropita es una gran ayuda para ella. Muchísimas gracias ahí a todos. No, pues, ahí sí que muchísimas gracias, ¿verdad? A esas muchachas que le hicieron ese regalo hacia Jenny, ¿verdad? Porque la verdad que sí está muy bonito todo. Y, pues, que Dios las bendiga y que les dame muchas bendiciones para su familia. Así es. Igual ahí, verdad, muy agradecida con las amigas, ¿verdad? Que le mandó este lindo detalle a Jenny, ¿verdad? Pues, ya la bebé ya viene en camino y, pues, pronto usará la ropita. Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues. Ya la dejo. Gracias ahí a su papá también, ¿verdad? Por, este, por tomarse el tiempo, ¿verdad? Y también por buscarnos también y venir hacia nuestro hogar y poder entregar las cosas, ¿verdad? Que, pues, las personas de muy lejos, pues, le toman esa confianza también a uno, ¿verdad? Y les mando un saludo ahí a todos de Así es Guatemala. Así es, Guatemala. Ajá. Muchas gracias ahí por el aprecio y que Dios bendiga su vida. Estamos muy felices y agradecidos con Dios también y con sus papás, ¿verdad? Pues, porque ellos también trataron la manera de buscarnos, ¿verdad? Y por esa razón, pues, están acá en nuestro humilde edad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, fue un gusto para nosotros conocerlos, ¿verdad? Y, pues, conocer a los integrantes del canal El Chapincito, ¿verdad? Pues, bendiciones ahí también a los suscriptores de este canal, ¿verdad? Y, pues, fue un gusto estar acá con ustedes, ¿verdad? Y compartir, pues, un momento. Gracias. Y, pues, nos vamos a estar despidiendo, ¿verdad? Gracias, pues. Nos vemos. Bueno, pues, ahí nos vemos. En Dios. Vernos a ustedes cuando ya esté la nena. Sí, primero. En brazos, ¿verdad? No, si de verdad, cuando ya esté, pues, pueden venir también, ¿no? Sí. Gracias por la invitación. Pues, aquí vamos a estar presentes, ¿verdad? Y, pues. Así que nosotros nos vamos a estar retirando, ¿verdad? Y, muchas gracias. Y, bendiciones. Cuidado si salen, ¿verdad? Gracias. Adiós. Adiós. Después seguimos viendo en otra ocasión. Adiós. 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 Bueno, así que, venimos a hacer la entrega esperando que lo hayamos hecho muy bien. Sí, así estamos muy contentos. Y ellos también nos recibieron con esos abrazos abiertos para que ellos estén contentos. Así es. Pues para mí es una alegría de verdad conocer a los integrantes. Conocernos en donde están viviendo. Nosotros fuimos a dar allá y no era ahí. Así es. Como usted sabe que no sabemos, pero tenemos que ir a ver. Buen día. A conocer dónde están. Buenos días. ¿Qué tal tío? Buenos días. ¿Panitos o no panitos? Hay panitos, güey. ¿De pollo? De jamón, de pasta. Yo solo un mi fresco quiero, tí. Me saca... No quiero un pan, me voy a invitar. Ahí está. ¿Quiere? No, mi hijo de acá, vale. Solo fresquito, por favor. Dame, saca dos panes, por favor. Y dos frescos. Aquí le voy a dar el fresco del tío. Los panes de pollo y de jamón y de pasta. También de jamón y de jamón. Bueno, pues así es, amigos. Gracias por acá, pues... De pollo y de pasta. Seguir con nosotros, ¿verdad? Y pues apoyarnos acá, verdad. Porque nosotros estamos haciendo lo mejor, ¿verdad? Para compartirles a ustedes. Y así es que nosotros vamos a estar visitando más hogares, ¿verdad? Y aquí está. Vamos y... Esperamos en Dios que todo salga bien. Vamos a disfrutar. Fresquito, bien fresco. Bien heladito. Y vamos a almorzar o no sé, pero ya. Hay que almorzar de una vez para así andar con ganas allá, porque... Con todo. Salimos de acá y pues a echarle bola a nadie. Aquí. Yo la verdad no conozco dónde vivían Isaías y Jenny. Miren hasta dónde viven. Pegado la cañera. Sí. Está lejos. Desde el centro hasta acá. Está lejos. Y fuimos a dar... Gracias. Fuimos a dar donde no era. Nos fuimos para una perdida. Pero como decimos mucho, preguntando, preguntando, vamos a dar dónde es. Y miren, venimos a dar donde es. Entonces acá. Y lo bueno que encontramos y todo. Y están ellos también contentos. Pero para mí es un lugar muy bonito acá. Es solitario. Solo cañera. Solo se oyen gritos de pájaros. De gavilanes. Hay tronazón de caña cuando lo van a quemar. Sí. Bueno, por ese sentido es algo peligroso, ¿verdad? Por lo que se viene, ¿verdad? Bueno, pues, muchas gracias a todos por acompañarnos en estos videos, ¿verdad, amigos? Y, pues, fue un placer estar compartiéndoles acá, ¿verdad? En la casa de doña Jenny. Sí. Y su esposo, ¿verdad? Y Isaías. Isaías, así es. Pues, muchas gracias a todos, amigos. Y, pues, nos vamos a estar viendo ahí en los siguientes videos, ¿verdad? Y saluditos. Saludos. Y hermana Reina y su familia. A ustedes también venimos a conocer otro canal, El Chapincito, así que, bendiciones. Nos seguiremos viendo en nuestro próximo video. Sí, así es. Bendiciones.